Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el ex piloto Fórmula 1, el australiano Mark Webber bueno, como ustedes saben, yo me había dado cuenta hace unos tiempos atrás, hace unos cuantos días atrás me di cuenta de que Mark Webber va a dejar el automovilismo a partir del 2016 como todos sabemos Mark Webber compitió en la Fórmula 1 hasta el año 2013 con el equipo Red Bull, fue compañero en ese entonces del alemán Sebastian Vettel y que ahora está en Ferrari actualmente como sabemos, su último paso por el automovilismo fue precisamente con el equipo Porsche en el Mundial de Resistencia y hoy Mark Webber se retira del automovilismo bueno, todos sabemos que además pasó por, recordemos que su debut en la Fórmula 1 fue en el año 2002 con el equipo Minardi, después fue al equipo Jaguar, después a Williams y posteriormente desde 2007 hasta su retiro en 2013 de la Fórmula 1 estuvo en el equipo Red Bull bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camin fuera, chao, les deseo suerte a Mark Webber en su próximo desafío